¿Qué tal si se pone de pie? Ahora, ¿qué tal si cants apigamos hoy y caíche a Dios? Gracias, Cristo. Dile al Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Dile al Señor, gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. ¿Habrá algún agradecido en esta tarde? Dile. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Ahora, ¿sí puedes levantar tus dos manos? Dile al Señor, gracias, Cristo. 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 Sabes que hay bastantes jóvenes señoritas Que andan perdido en los vicios Y hay muchos que están buscando solución en una cantina Y hay muchos que están buscando solución en las drogas Solo porque los decepcionaron Solo porque les dijeron que no valían nada Solo porque les dijeron que no sirven para nada Y eso los llevó a tomar una mala decisión de tirarse a los vicios Y hay muchos que están queriendo salir de ahí No pueden Pero si es que tiene la dicha de estar en la casa de Dios Aquí es donde tu alma es consolado Aquí es donde puedes refugiar tu alma Aquí es donde puedes rendirte señorita Aquí es donde puedes descargar esas cargas que traes Yo no sé cuánto tiempo has esperado el tiempo que Quizás has llevado un peso, una carga Y has dicho ¿Cuándo va a pasar esto Dios? Y has dicho en tu corazón señor ¿Cuándo se va a terminar esto? ¡Nos! Dios crea tuya autoridad, Dios crea tu obra, Dios crea tu contra el sotab, Dios crea tu obra para casmar hermano, hermana. Santo, Santo, aquí está, aquí está, aquí está presente ahora. Beba, beba. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Vá. Dice ahí donde estás, dice ahí donde estás, allá atrás, aquí adelante, allá arriba. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. Sienta esa libertad que Dios se está poniendo en tu corazón. Sienta esa paz que Dios se está poniendo en tu corazón. Esa paz que Satanás quiere quitarte. Llora como nunca has llorado, grita como nunca has gritado, grita como nunca has gritado. Está tocando tus pies, está tocando tus pies, eso. Si vas a danzar, danza, si vas a gritar, grita, si vas a orar y ahora, aquí hay libertad, 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 libertad para adorar, libertad para gritar, libertad. Uno. La guerra, la guerra. De hecho, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, lápalas, noズme aquí hasta que suceda. Lléname, léname, papá, aquí estoy, papá, estoy dispuesto, estoy dispuesto. ¡Se llena, se llena! ¡Se llena, se llena! ¡Se llena, se llena! ¡Se llena, se llena! Hay tantas cosas, Señor, que quiero contar Sé qué está pasando con mi vida Y ya no puedo llorar No puedo, no puedo Me siento tan solo Hay tantas cosas, Señor, que quiero contar Y ya no sé qué está pasando con mi vida No puedo llorar Ya no puedo ni ayudar Ni alejar, Señor ¡Dile que te ayudo! Ayúdame 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 Necesito yo de ti Ayúdame 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 Chikmá, chikmá, chikmá Cuidado el Espíritu Santo Chikmá, chikmá, chikmá A vech A vech cuidar el Espíritu Santo A vech cuidar el Espíritu Santo A vech cuidar el Espíritu Santo Más Más Dile aquí estoy No me denes aquí está mi vida Más, 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 más Dios está obrando ahí donde estás Está obrando ahí donde estás Está obrando ahí donde estás De esa libertad, de esa libertad De esa libertad Aquí va a pasar algo en esta tarde En esta tarde, reciba, reciba Reciba Recíbalo Recíbalo Más Más Más, 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 más No me dejes, no me olvides Tienes, no me dejes Tienes, no me dejes Tienes cuando estás Tienes cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Sálvalo en tu gracia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye mi amor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy feliz! 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 Y a papá que es hoy Aquí es hoy, papá Y a papá que es hoy, papá ¿Sabes lo que puedes decir al Señor? Así con tus ojos cerrados, así como estás sin el Señor ¿Qué quieres que haga? Puede ser que nadie está creyendo en ti porque eres joven, porque eres señorita Pero hay alguien que ha creído en ti y es Dios Y es lo que quieres usar tu vida para que puedas ver cosas grandes Porque tú fuiste creado, porque tú fuiste llamado para ver cosas grandes Solo dile al Señor, en mí aquí Señor, aquí estoy Solo dile al Señor, Señor yo estoy dispuesto Señor Si tú dices Señor que voy a predicar, lo voy a hacer Si tú dices Señor que voy a cantar, lo voy a hacer Señor Tú sabrás Señor que vas a hacer, como lo vas a hacer Pero yo estoy dispuesto Señor, a lo que tú quieras Señor Yo estoy dispuesto a papá Yo estoy dispuesto a papá Yo estoy dispuesto a papá En tu sueño Oí Vos Y hablaste A medianoche Que me despertaste Y oí tu voz Y te dije Que lo mereces Dios Y es que aquí Que en tu infierno Oye Tiene aquí Tiene aquí Mi capital Que en medio de la paz Te peleará Señor Si no estás Señor Que me alejo de ti Habla Es por mi miedo Es por mi miedo A mi alma A mi alma Que secuestra En la soledad En la soledad Es de aquí Es de aquí Que tu siervo Escucha Háblame Háblame Que tú serás Mi capital Que te dio de la paz Me guiará Recuerda Recuerda Que tu llamado ha venido del cielo Por lo tanto él va a guiarme Porque así como estuvo Con Timoteo Va a estar contigo Porque así como usó La vida de José Va a usar tu vida Porque así como enseñó a Timoteo Te va a enseñar a ti Y aunque tú fuiste llamado con propósitos Quiero ver tu gloria Queremos ver tu gloria Queremos ver tu gloria Regresando 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 Escucho eso, tu fortaleces a mi alma que se cruzca En la soledad, tu me curaste de mis heridas Y mi alma transformaste como el barbo entre las manos Del alvaro Y el Señor Padre que soy, haz conmigo lo que tú quieras Señor Si quieres sana, si quieres úsame, si quieres Señor úsame Señor Si quieres Señor úsame mal como tus guerras, estoy dispuesto Nada es más hermoso que estar en su presencia Nada es más hermoso, sigamos los años